Chicos, estoy muy emocionado porque estamos dominados en los Kids' Choice Awards Y toda mi familia y mis amigos están votando mucho ¡Eso! ¡Wow! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Hala! Así que si uno de ustedes llega a hacer 10.000 votos a Picus Y nos mandan una foto, les vamos a enviar un saludo personalizado Estamos viendo de la familia quién llega primero a los 10.000 para ver quién se llama un gran premio ¡Wow! ¡Eso! ¡Oh! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Ojito! ¡Así que corren a votar!